Buenas noches, originalmente lanzada en 1971 y debido a su bajo precio y sabor distintivo, pronto adquirió un público leal. Su popularidad creció a lo largo de la década de los 70's del siglo pasado. Michael Jackson de Beer Hunter la describió como una de las beer más destacadas de Gran Bretaña y muy pronto se convirtió en una cerveza de culto en Manchester. Una expansión y luego una adquisición le llevarían a un éxito en ventas. No bastante, debido a muchas críticas respecto a su nuevo sabor, en 1993 lanzarían una nueva versión con más alcohol por volumen y con el famoso Nitro Witcher. Conocida por muchos años como la crema de Manchester, hoy Batintans Papel. Así que beber tu sexo favorita y comenzamos. Fabricada en, bueno dejémosla en Reino Unido, de la cervecería Ave & Beb UK, propiedad de Ave & Beb desde el año 2000. Así que vamos a algo de este diseño. Prestación en lata. Diseño que combina la retrospección con un diseño relevante y moderno. Diseño pensado y destinado para atraer un público dinámico y un poco más joven. Y portada desde Bretaña. Batintans Papel Ale. Desde 1778. Una pinta. Suave y cremosa. Sin lugar a dudas, un diseño y un color atractivo a la vista. Batintans Papel Ale es una beer de fermentación alta, pasteurizada, contiene un Nitro Widget, bueno el dispositivo famoso Nitro, 4.6% de alcohol por volumen, 473 mililitros en esta presentación, de ingredientes agua, malta de cebada, trigo, jarabe de maltosa, lúpulo, extracto de lúpulo y levadura. Se recomienda ver alrededor de los 5 grados, fría pero no helada. Así que después de corte veamos algo de esta historia. Su historia inicia en 1778, en la ciudad de Manchester, cuando dos comerciantes de granos, Thomas Coulter y Thomas Fry, fundan Strangeways Brevity, que posteriormente pasó a ser propiedad de Hull, Potter y Harrison. En 1832, se les une Henry Boddington como agente de ventas. En 1847, Henry Boddington se casa con Martha Slater, hija de un banquero adinerado, quien financia a la pareja. En 1848, Boddington se asocia con la cervecería, cuando Samuel Hall decide apartarse de ella. En 1853, Henry Boddington se convierte en el único propietario. En la siguiente década, logra expandirse y aumentar su producción en un 60%. Para 1877, ya producía 100.000 barriles de cerveza al año, además de contar con más de 100 casas atadas, lo que lo convirtió en una de las cervecerías más grandes de Manchester. En 1883, la cervecería pasó a llamarse Henry Boddington & Company y en 1888, y a cargo de su hijo William Slater, la cervecería se convirtió en pública y pasó a llamarse Boddington's Brevity Limited. Durante las siguientes décadas, siguió operando bajo el cargo familiar, y en 1940, durante el Manchester Blitz, la cervecería se vería afectada. Y durante su reconstrucción, fue la primera cervecería en Europa en instalar cubas de acero inoxidable. Entre 1961 y 1988, aún permaneció como cervecería independiente. Pero es en 1989, que Edvard Boddington vendería Strange Ways y la marca Boddington a Wheat Bread por 50 millones de libras. En los siguientes años, pasó de ser una cervecería regional a nacional, y se convirtió en una de las más vendidas de Inglaterra. En 1995, se convierte en la primera cerveza enlatada, con un widget mucho antes que Guinness. Es en el año 2000, que Wheat Bread Beer Company es adquirida por Interbrew, propiedad de Estelle Artois. En 2004, ahora conocida como InBev, anunció el cierre de Strange Ways, pasando la producción a Gales y Sam Lesbury. Y después de 2010, bajo el control de Aave e InBev, si bien fue la sexta cerveza más vendida del Reino Unido, se condenó públicamente la mala gestión de la cerveza. Y sus ventas cayeron en más de un 70%, actualmente luchando contra la adversidad y con un futuro incierto. Hoy en día una cerveza que le hicieron olvidar toda su herencia. Se puede servir en una pinta inglesa o irlandesa, un vaso nonic, así que destapemos y vamos. Solamente nos recomiendan abrir cuidadosamente y servir en un vaso. ¡Gracias! 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 Es de color ámbar, algún dorado cobrizo, cristalina y como el esperar, debido al sistema Nitro Squid Game, después de unos momentos se asienta, creando una espuma gruesa, densa cremosa una espuma creada de cientos de micro burbujas empujadas desde abajo hay poca actividad de carnotación pero el litro se manifiesta en los bordes del vaso pero bastante bien y pues forma esta cremosidad por encima de la cerveza espuma blanca inmediatamente sabemos que permanecerá por mucho tiempo pienso que perdurará hasta el final y es evidente que dejará un buen encaje como dije obviamente nos recuerda a guinness pero bastante bien body tones bomba y raro se ve bastante bien acá hay unas con unas aromáticas aroma ligero es posible que la espuma no deje escapar mucho el aroma pero aún así es algo notable un aroma que podemos percibir si nos concentramos malta y granos de la mata pan y levadura de ojos acaramelados y un poco a miel creo que son aromas muy asociados a estos estilos ingleses también hay algunas notas aflutadas poca plátano especias y un ligero lúpulo terroso yo diría que es un aroma típico pero moderado y creo que queda a deber en algunos vaya que cremosita el sabor es muy inglés también eventualmente sabes que es una cerveza sencilla el sabor al igual que el aroma no es muy fuerte pero es decente y peculiar con algunos sabores amargos y amarga dulce y amarga caramelo y posiblemente van apareciendo sabores afrutados fruta madura y un poco más salud y pienso que bueno en mi caso y pienso que posiblemente también te ha sucedido a ti y es que a veces conocemos el perfil de sabor de muchos estilos de cerveza y en ocasiones en las cervezas que estamos probando nos imaginamos ciertos sabores es que a veces no tienen todos los sabores que deberían de tener y nuestro cerebro suele llenar esos huecos de sabor que deberían de estar y en realidad no siempre están así que hay que poner atención en ello y probar la cerveza en más de una ocasión y probar la cerveza en más de una ocasión y probar la cerveza en más de una ocasión y probar la cerveza en más de una ocasión y con el paladar limpio pero no lo es tanto es de textura suave y cremosa pienso que debido a la carbonatación baja final seco y es que después de un instante aparece un amargor bueno un ligero amargor de lúpulo herbal que llega hasta el final me recuerda un poco a las cervezas de barril creo que es lo que me ha gustado tiene ese sabor y creo que es una de las ideas principales de bodentons pop ale ya que es un sabor peculiar los que suelen probar cervezas tiradas de barril sabrán a lo que me refiero es un sabor diferente al de una botella o al de una lata es una cerveza para cuando quieres algo ligero sin complicaciones para un día de piergarden o pub hablando con los amigos para ver una película o ver algún deporte o escuchar tu música favorita no hay nada mal en ella nada desagradable pero tampoco tiene un sabor que destaque como una de las mejores beers de gran bretaña no lo tiene pero por su precio pienso que es una cerveza británica buena y eso hay que destacarlo así que bien por su precio y calidad relativamente decente bodentons pop ale para el homenaje algo muy básico y al estilo inglés fish and chips, carnes de la parrilla quesos frescos y galletas de avena en general de bodentons pop ale es que si tu idea es buscar una cerveza de exportación nada complicada, ligera, suave, fácil de ver no tan pálida, no tan gaseosa, de buen sabor, de calidad aceptable esa es la cerveza que debes de probar realmente una buena cerveza dentro de su rango y pienso que también por encima de algunas cervezas de supermercado tiene toques ligeros de amargor de lúpulo algo destacable posiblemente es más lúpulada que una lager tradicional pero mucho menos amarga que una pale dale y mucho menos que una ESV, una Special Beer es más ligera que cualquiera de ellas también es buena opción para cuando el presupuesto no alcanza para comprar cervezas de alta calidad su sabor aunque no se acerca a los sabores de cervezas complejas que por cierto no lo busca y no es su objetivo es una cerveza honesta que se podría considerar como una cerveza de diario eso nos lleva a decir que es una cerveza ordinaria pero queda satisfecho con lo que ofrece y por supuesto su aspecto es un gran atractivo el litro en verdad le da mucha vista a la cerveza también el diseño de su lata es atractivo a la vista y despierta el apetito y la sed todo en ella es algo atractivo puntos a favor buen aspecto en el vaso buen diseño y debido a su calidad y precio está por encima de la media puntos en contra aunque es un poco debatible lo digo por la tendencia mundial de pensamiento acerca de los conglomerados y las multinacionales que todos se quieren apropiar un punto en contra es que pertenece a Beinbeb y eso a veces causa mala impresión en algunas cervezas y otros puntos en contra a mi parecer es que le falta aroma y sabor pero recibiendo esta cerveza con sus pros y posiblemente algunos no estén de acuerdo conmigo pero con estos puntos a favor que logra unirlos creo que es una cerveza bastante aceptable decente y fácil de beber como ya lo escucharon es una cerveza nueva la cerveza tampoco lo es bueno la original que ya no existe obviamente esa cerveza no será la misma que la original he ido a comentarios de antiguos fans de Buddingtons que dicen que si ha cambiado el sabor de la cerveza pero al mismo tiempo ha conservado un poco de lo que era además de que también es una cerveza para muchos nostálgica no obstante siempre habrá un debate respecto a las calidades de estas cervezas después de esas adquisiciones y digo yo cuantas cervecerías históricas pueden competir y sobrevivir en esta época o se pueden dar el lujo de aún ser independientes al lado de estas grandes, muy grandes empresas pero bueno por eso el artesanal seguirá expandiéndose algunas se irán tarde o temprano algunas serán adquiridas por estas multinacionales pero también habrá otras que permanecerán por amor al arte cervecero y también sufrirán nuevas cervecerías con mucha ambición y lealtad a su público ok, regresando a Buddingtons Paul Bale de calificación creo que le doy 8 estrellas de 10 le iba a dar 7.5 pero por esa textura creo que gana medio punto así que con un 8 está bastante bien sin más nos vemos en el próximo vídeo un gran saludo a todos los miembros del canal y los de con sus grandes fotografías no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.